Ya, ya, súbete con nosotros y disfruta de la música de tus artistas favoritos de todos los tiempos. Vos a The Flow Internacional llega, rodándola. Mis amigos, bienvenidos al líder del género urbano The Flow Internacional. Sé que ustedes estaban esperando este segmento, ¿verdad? Y con una personalidad, porque mucha gente, después del segmento que tiré con el mismísimo Barbel y Nerdy Money, me habían dicho, Lucho, necesitamos una plena retro también y queremos que invita a un man serio. Yo empecé en mi line-up man serio y había uno que estaba intermitente diciendo... El mismo, Killer Ranch. Original. ¿Y a dónde tú estabas? Y no me vengas a decir que estabas en Panamá. A ver, Panamá. ¿Y qué estabas haciendo en Panamá? Estaba partiendo con la banda. Y ahora estás creyendo en la banda. Hey! Lírica, yo le meto a mi gal. Lírica, cuando me empieza a interrogar. Lírica, siempre la me tanto de enredar, porque si se entera de otra vaina ya me puede dejar. Lírica, yo le meto a mi yal Lírica, cuando me empieza a interrogar Lírica, siempre la esperto de enredar Porque si se te metió otra beña ya me puede dejar Le dijeron a mi yal, así, así, así La puya que yo le hice y la cara que le dijo Ya papi, vamos a dejar eso así Si tú dices que es así, yo te quedo así Horrible No, porque lo que pasa es que Como nosotros somos de Colón Siempre estábamos en Panamá Porque tú sabes que el negocio estaba aquí Entonces cuando tú tienes una mujer Aló, ¿dónde tú estás? Estás en Panamá ¿Y qué estás haciendo en Panamá? Con los quilamancados Estás parqueando con la banda Y tú sabes que en ese tiempo Estás creyendo en ella, estás creyendo en él Estás creyendo en la banda ¿Y tú dices qué? Sí, ¿qué voy a decir? Si tenías que grabar y todo Pero ellos no entienden eso Killer Ranks Mucha gente te conoce con tu apodo Pero yo quiero saber cuál es el nombre oficial Siempre arranco así con los nombres oficiales de los artistas Lazaro no me place ¿Cómo te llaman? Frank Leopold Ben Morris Luchito, pero ¿por qué tú te ríes? Leopold ¿No es Leopoldo? No, Leopold sin la O Ah, sí, Leopold Toda la familia tiene ese segundo nombre Todos son Leopold Es como si dice Cepol No, no, no Es en inglés ¿De dónde es Killer Ranks? Mucha gente dice que es de New York De Brooklyn Tú eres panameño nato ¿De dónde es Killer Ranks? La cédula dice C3 Nací en el Macador No vamos a decir ¿Dónde tú ya naciste? Amador Ah, ok Entonces ya es C3 Killer ¿Cuánto fue el primer pago de Killer Ranks de un chavo? Chuleta, yo te voy a decir la verdad Yo ni me acuerdo Sí, porque lo man Tú sabes que yo Envolvía la plata A veces la plata está mojada De la cerveza Agarra eso Y tú no quieres que nadie vea Y tú lo metes en el bolsillo Y tú ¡Chau! ¡Chau! ¡Criminal! Pero más o menos tú tienes que saber Más o menos un precio Mira Yo estoy cantando desde De 1982 Yo ni me acuerdo Cuando me pagaron El último show Así que ¿Cómo me voy a correr primero? ¡Hey yo! Yo lo mismo a los crazy Este es una Samacracia ¡Ay! ¿Cómo lo crees que está? ¡I'm chilling! ¿Cómo lo crees que está? ¡I'm chilling! ¿Cómo lo crees que está? ¡I'm chilling! ¿Cómo lo crees que está? ¡Ahí va! ¡Hey! Me mato, te mato Y esa es la moda ¡Muera! ¡Muera! ¡Ah! Y si se pregunta ¿Quién fue que lo hizo? ¡Crazy! ¡Kila! ¡Ah! Me mato, te mato Y esa es la moda ¡Muera! ¡Muera! ¡Ah! Y si se pregunta ¿Quién fue que lo hizo? ¡Crazy! ¡Kila! Pero qué raro Dicen que los Kila somos Poco raro Por eso el viernes no No tiene chequeado Y la mansión me la han allanado Y la mercancía se la han llevado Pero al cuartel no la han reportado Porque algunos de ellos Están de este lado ¡Yeah! ¡De este lado! ¡Ah! ¡Eh! ¿Alguien nota de esa canción Kila? ¡Ey! El único que estaba en ese instrumental Haciendo de para usted Era el Dien Jamal Ajá Pero yo solo Yo chule Estaba haciendo otras plenas Ok Pero como yo estaba haciendo Vaina en el norte Y el que estaba haciendo Vaina aquí en Panamá Era Jan Azopoz De que chule Un dúo con Jan Azopoz Sería algo horrible ¡Horrible! Yo estaba tan excitado De grabar con Jan Azopoz En la introducción Si tú la escuchaste bien Yo quería decir Que esto iba a ser un masacre John Ortega Cuando él oyó esa vaina Y dice ¿Esa vaina qué? ¿Qué vaina hermano? Es una samacracia No quítale hermano Y que no Déjalo Está cruel Mira que después Eso salió Samacracia Tú ibas a decir Una masacre La lengua se me enredó Y salió Esto es una samacracia El más que ¿Cómo? Bueno, esto es el original Killer Ranks Ranks Exo Miserables Y el CD sin nombre ¡Hurray! Tengo ¿Qué tú tienes? ¿Ganas de verte? ¿Qué? ¿Ganas de verme? Siento ¡Ajá! Una extraña Sensación ¿Qué tú piensas? Volver a conocerte Volver a conocerte Que no te ponía el pasito Porque cuando yo estoy en la tarima Es de vencia Sí, talo Se confundió mi corazón Mi corazón Yo me siento confundido Y triste sin su amor Pequeño corazón Dame una explicación Porque duele tanto el amor Dicen que mucho has cambiado ¡Mucho has cambiado! ¡Mucho has cambiado! ¡Ajá! Que no encuentras En ayer ¡Ayer! Que tú esperas Que no te hayas olvidado ¿Cómo? Te hayas olvidado Que soy yo ¿Qué? ¿Quién te ha enseñado a qué? ¿Cómo no? ¿Quién te enseñó a querer? ¿Cómo no? ¿Quién te hizo mujer? ¿Cómo no? ¿Quién te lleno de placer? ¿Cómo no? Y la gran hizo miserable ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! Hay que mandarle un respeto a la familia Horacio Horacio Cuéntame un poquitito Vamos a hablar en esto Porque Pertenecí cuando se hizo Ese CD A una emisora Que se llama La Mega Queríamos grabar Un CD Que tuviera Todos los artistas Que en otras emisiones No sonaran Mira, le estoy dando Historias Y fuera de eso Buscábamos Cuáles iban a ser Los instrumentales Cuáles eran los artistas Y queríamos hacer Algo totalmente diferente Primero, ante todo El CD no tenía nombre Se había hecho todo Y no tenía nombre ¿Pero tú sabes Cómo consiguieron ese nombre? ¿Cómo fue para él? Porque era Luchito Y ellos estaban rompiendo Sus cabezas Y yo entré Y dije ¿Qué tú quieres? Y dije ¿Qué están haciendo? Y que estábamos pensando El nombre para el CD Pero ¿Por qué te están rompiendo la cabeza? Si en ese tiempo Había un merengue Que no tenía letra DJ Black cantaba Un reggae Que no tenía coro Y por qué no llaman el CD Sin nombre Y yo me dije ¿Por qué tú no sales de aquí? Y así quedó Yo creo que hasta Sin nombre 5 Sin nombre 3 No, no 3 Hubo Sin nombre 1 Que fue aquí donde sales Con este pleno Sin nombre 2 Y luego sin nombre 3 Pero yo estaba en el 5 Yo no sé dónde salió ¿Dónde salió ese 5? Sí Que nada más Entonces salió en Colón No, no Sin tanto DJ Pink Que está aplacando Porque tú fuiste El productor Sin nombre 5 Kila Tú sabes muy bien De que aquí yo te pregunto Y tú tiras plena Porque tienes Runtan de plena Y yo creo que la gente se va Porque Cachete que edita Dice que Kila Runt Tiene Runtan de plena Y yo Kila Tú no conoces a Kila Runt Mira casualmente Del otro momento Y de cumple Ah, sí Entonces hay que hacer Una demencia Lo que yo voy a hacer Para la gente Antes que yo cierre mis ojos Son 30 días en el mes No te cabre Ok Si la plena Eso puede No te cabre No te cabre Voy a mandarle Dos plenas Todos los días A mi contacto Son 60 Así que ya tú sabes Ok Ya prepáreme en el WhatsApp Esa diarrea de plena Sí Ok Vamos con plena Entonces Vamos con plena Oye Kila Ven acá Quiero hablar No tengo nada Que hablar contigo Pero ven acá Dice que no tengo Que hablarla No me toques Suéltame Bye 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 Todavía quiere Que sea Sin try Uno Bye 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 Ella quiere Que le dé Otro try Bye 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 Todavía quiere Que sea Si Bye Ella quiere Que le dé Otro chance Dice así Algunas dicen El ex novio Va a ser mejor Sexo Te lame a los pies Hasta el cuello Te lleno el vacío Te llena el cubo Lo hace tan rico Te da Es calofrío Tu dial es mía Pero mi dial no es tuyo Un beso en la boca Y te alborotas Ropa Estarás tú Chul Este papá Prita es mi platón preferido ¿Cuál fue tu primer dúo Que tú hiciste? Porque tú venías como solista ¿Cuál fue el primer dúo? El primer dúo aquí en Panamá Fue con Aldo ¿Con Aldo Ranch? Ajá El tren Ok Estaba que nosotros teníamos La mansión Ah, exacto Ya tú sabes La historia de Raspón Y toda esa vaina La vaina que Aldo 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 era la que tenía Esa plena que chica en el tren Yo creo Las plenas eran cruel Pero no había chica en el tren Ok Yo dije Yo voy a montarla aquí En el tren Y así fue Criminal Cuando Yo creo que ese era Eh Ni me acuerdo el nombre El CD La cosa que El chombo no lo quería poner El chombo Dice Ay lo pongo Esa vaina nos pega Aquí Mucha lírica Aquí es coro Yo como Ponlo en la emisora Y pregúntale a la gente Cómo está esa plena Y cuando la gente Te oyó esa Sí Esa se fue No me puedo quedar En el tren Me tengo que montar Montar por adelante O por atrás En el tren Rantan de guial Si no me crees Ven conmigo a contar 50 nombres voy a mencionar Elsa, Estefan y Melisa Carmen y Tania Gladys, Elena Violeta, Marcia y Norma Melida La Fue, Michelle, Patisa Y Samantha Las hermanas del esposo De mi hermana Las dos emeras Que son Julia Y Juliana Mónica La que es Sofía Bárbara y Erika La mujer de mi mejor amigo Que es una mamá Ella La llamamos Rosa La rumorosa Odali Y su mejor amiga Maritza María Y la hermana más grande Marta Cincha Y la hermana más grande Marta Ex novio de mi amigo Era Zoraida Vielka Y la prima alta Verónica Ex novio de mi enemigo Era Liana La más nueva en mi vida Era Amada Sheila ¿Quién era ella? Mi vecina Aileen Iri Melba Telma Camani Marielita Y Shatana De Leonora Y Zulética Celia ¿Quién era ella? La más chaparrita Vanessa Y la tía La maritmacha Adri Era el nombre De la tía Roxanda Ella era la más vieja Por eso el último nombre Fue de ella Sí, chica Que ¡Vamos! 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 ¿Qué consejo Tú le puedes dar A los muchachos Que están cantando Ahorita mismo Bueno Lo mismo pasa En Jamaica Pasa en Panamá Ajá Por ejemplo Bounty Killer Él cantaba People Dead Y después Hoy Bounty Killer Le está diciendo No cante de eso ¿Eso? ¿Cómo tú me vas a decir Que no cante de eso? Sí, tú cantabas eso Era en una época Distinta Y la gente La toma distinto Así que No hay que criticarlo Con el tiempo Si no son justos Si no van a la justicia Van ese Ok Así que No hay de otra No hay de otra Con el tiempo Ellos mismos van Como se dice Evolucionando Van cambiando Sí Piensan en En internacional Y cosas así Así que No hay que darle el don Ok Una vez ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Si un man te quiere Daltar Yo le dile Métesela A donde te es tú Y go stand on Con go drink So tabu Cuando te agarre la cruz Si un man te quiere Daltar Yo le dile Métesela A donde te es tú Y go stand on Con go drink So tabu Cuando te agarre la cruz A mí me habían contado Porque tuvo un tiempo Que hubo un par De De Killer Ranks Ok Y muchos decían Es que Killer Ranks Se fue a los caminos ¿Eso fue cierto? ¿Fue falso? ¿Qué me ¿Qué puedes decir? Eso fue verdad ¿Qué pasó? ¿Por qué fue? ¿Cómo fue? Bueno, uno dice Que es un llamamiento Sino que Hasta la gente Que tiene plata Ellos siempre Se dan de cuenta Que se siente vacío Algo falta Y ese es siempre Lo espiritual Así que yo fui en busca Y viendo todas las religiones Lo que me llamó la atención Fueron los testigos ¿Ah, sí? Sí, porque yo quería saber ¿Por qué la gente Siempre le sale huyendo A los testigos? Ellos le dicen No peguen mentiras A los siglos Y cuando vienen Dicen Buenas Dile que no estoy Ey Pero me di de cuenta Que entre tú y yo A nadie le gusta Oír la verdad Y ese es una De las razones Que el aire salió La gente le gusta Que uno le haga Coquilla al oído O le dice Lo que tú quieres oír Pero cuando viene La realidad No Lo que me gusta Es que la gente Lo que ellos dicen Es lo que la Biblia dice Ajá Porque no hay nada Que tú puedes decir Que pesa más De lo que la Biblia dice Ok Y ahí me fui Estaba como Diez años En el camino Después me desanimé Y aquí estoy en rodándola Ok ¿Te acuerdas del bailecito? El bailecito. ¡Todos! ¡Todos! Y está... ¿De dónde sale ese prego, ese... ¿Cómo lo podemos... ese ruido, esa... El grito de guerra. El grito de guerra. Al decir verdad. Ajá. Storm Love. Compra de Jamaica. Ellos siempre decían, Right. Y Right es lo correcto. Nosotros no queremos estar incorrecto o negativo. Así que yo nada más estiré el Right y le metí el... Paprika y el... El ajonjolí, el curry, todo ahí. Un colache. Y lo estiré. Right. 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 Así que todo está correcto. Everything right. Me imagino que en algún momento, en algún carnaval o algo, tenían la voz jodida porque todos los artistas también... ¿Qué pasó cuando Kila Brand tenía...? La verdad que yo sabía que en carnaval es cuando tú tomas mucho, o si tú fumas... Así que cuando es negocio, yo me he cuidado. Ok. Tomado el tiempo. ¡Horrible! Y para que no suena tan mal. Es como un guineo o un aguacate. Está buscando que yo lo mate. Mate. Buscando que lo explote. Blanque. Buscando que yo lo pegue. Pele. Como un guineo. ¡Ese el coro! Kila Brandkin. ¡Malparo! Todo el mundo dice Kila Brandkin. Todo el mundo dice Kila Brandkin. Todo el mundo dice Kila Brandkin. Todo el mundo dice... Y eso pasó en verdad. Sí. ¿Y tú sabes por qué? Dice que eres mi friend y quiere explotarme la cien. Dice que eres mi amigo y anda dándome el filo. Dice que eres mi pana y quiere hacerme una cama. Ta buscando que yo lo mate. Ta buscando que lo explote. Ta buscando que yo lo... ¡Mantaste! Bueno, esto es el original Kila Brands. ¡Big June! Océano. ¡Woo! Por ahí. Por ahí. Por ahí. Mírala ahí. Otro grupo de rock. ¡Horrible! ¡Dingal! Cuando sus ojos brillaban... ¡Say what! Aquella noche se durmió... ¡Se durmió! ¡Se durmió! ¡Se durmió! ¡Y no amaste de su alma! Ya que escapaste sin... ¡Sin mirar! ¡Sin mirar! ¡Sin mirar! ¡Sin mirar! ¡Sin mirar! ¡Y sin dejar huellas pintadas! ¡What! Él derramó... Él derramó... su amor... por ti. ¡Yeah! ¡Pongo antes de partir! ¡Oh, oh! Él derramó... su amor... ¡Tiene la patria! ¡Sin mirar! ¡Sin mirar! ¡Sin mirar! ¡Dale! 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 ¡Abuso! ¡Me usó! ¡Me mintió! ¡Basta el mismo nombre! ¡Que el pello era falso! ¡Me empezó! ¡Me mareó! ¡Y después se me fue como océano! ¡Peace! ¡Horrible! Fuiste el artista... el único artista que grabó con dos grupos de rock. Así es. Así es. ¿Cómo fue eso? O sea, después... porque el de Son Miserables creo que ellos grabaron su parte y después lo mandaron. ¿Y esto nunca tuviste en el estudio con ellos? No. Ni ninguno. Ni lo conozco. ¿No? No. Bueno, ya no vas a conocer a Horacio. Ya partió adelante nosotros. Adelante. Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que ellos tenían su canción y en ese entonces, imagínate con la tecnología ahora, ellos podían editar porque ellos querían que grabáramos juntos y ellos decían, no, tú no tienes que grabar juntos. Ahí está la canción, lo editas, bam, 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 bam. Así mismo fue el video. Y cuando yo la canté, yo creo que era Miss Hawaiian Tropic, él, él, se me olvidó el nombre del fútbol. Juan Carlos. Juan Carlos. Ya, Juan Carlos. Máximo respeto a Juan Carlos. Juan Carlos dice, esa canción no tiene video. Quiero el video de esa canción. Ey, de una vez. Y después, Oceano, ese grupo es como tranquilo, humilde. Cuando ellos oyeron, tengo ganas de verte. Ellos dicen, pregúntale al muchacho si podemos ganar un tubo con eso. Yo como no. Venga, venga. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Y por ahí después, bam, dan otro lamparazo. Exacto. Un chugadaddy, tenemos el mentiroso y uno que se llama karma. Ok. Porque tú sabes que todo lo que se hace aquí, se paga aquí. Se paga aquí. Y hay veces la apariencia engaña. Entonces, esta canción se trata de una muchacha que se portaba mal. Andaba con un chugadaddy, un río que le daba plata. El río la dejó. Y después, ahora ella decidió portarse bien. Conoció a un hombre. Dice que se va a portar bien. La apariencia engaña. Se casó con el man. El man estaba virao. Y entonces, ella quedó virao. Ok. Vamos a escuchar para ver qué onda. Entonces, esa es la flecha del karma. Lo que tú haces, se paga. Primo. Primo dos. Original. Claramente. Casi todo el mundo tiene un pasado oscuro. Y lo que se hace aquí, se paga aquí. La pena del karma. ¿Sí o qué? Esto se llama karma. Karma. Lo que uno siembra cosechas se llama karma. 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 No define el arma. Arma. Todo lo que brilla, no solo la apariencia engaña. Gaña. 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 Su marido la engaña. Wow, 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 wow. Ahora ella dice que es un perro. Wow, 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 wow. Porque con la vara que mire te pedirá. Wow, 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 wow. Oyecita. Cuando la vi, lo que me contó, yo no lo creo. Ella pensó que fue infiel con la menta Chanel, no con Romeo. Y él decidió darle a hijo, se salió libre y empezó de cero. Ahora, el compadre es la madraza de su hijo primero. En redes sociales, como soy uno de los pioneros legendarios primero, entonces es natural que yo ponga las redes original, original. Kila, K-I-L-A, Ranks, R-A-N. ¿Kila con una L o con Kila? Una L. Para que no se confunda. K-I-L-A, R-A-N-K-S, Ranks, Panamá. Original Kila Ranks, Panamá. Ok, síganlo así mismito, además Cachete lo está colocando ahorita mismo en pantalla. Twitter, TikTok, Instagram, todo. Que sea, YouTube, todo. Original Kila Ranks. Original Kila Ranks, Panamá. Sí, está, no. Vamos a terminar con una plenota que pegó, es más, mi persona y Arturo y yo acá, el mismo de Muertos de Hambre ahorita, fuimos los que grabamos este CD, llamamos a la Corporación. Sí, está, no. Una más es como dos plenas de ese CD que hizo baila. No, cuatro plenas hicieron, porque también estaban Os Almirante, que fue del instrumental donde estaba Barrington Libby también. Y la de principal. La de principal que ocasionó todo eso. Igual a esa. El golpe le dieron. Y Kila, y Kila. Así que, vamos a terminar con esa plena, ¿le parece? Vamos con esa una vez, vamos así. Pura maíz eléctrica. ¡Vamos con la policía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos, ahí! ¿Cómo se llama a los amigos? ¿Le pasa la cosa una y otra vez? ¡Un solpida! Vienen a su casa con el frente mojado y la palma seca Se le olvidó que tiene hijos, hay que pagar la renta ¿Qué es lo que esa muchacha piensa? Vienen a su casa con el frente mojado y la palma seca Como se le olvidó que tiene hijos, hay que pagar la renta ¿Qué es lo que esa muchacha piensa? ¿Qué es lo que piensa? Mira, vean, quiere saber qué es lo que piensa Quiero saber qué lleva en la cabeza, cabeza Realmente como no lleva nada, te llaman si le conviene cuando le da la gana Uno le hace a uno lo que uno le deja, que tose en tu cuerpo como estación de gasolina Quiere el que te quiere, no el que tú quieres, usa lo que tienes y consigue lo que quieres Hay unos que lo usan y no consiguen nada, ¿cómo la llaman? Estúpida Vienen a su casa con el frente mojado y la palma seca Se le olvidó que tiene hijos, hay que pagar la renta ¿Qué es lo que esa muchacha piensa? Vienen a su casa con el frente mojado y la palma seca Como se le olvidó que tiene hijos, hay, 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 hay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!